Se accidenta en un microbus cuando regresaba a casa. El 8 de octubre del 2012 el transporte frena bruscamente y ella se golpea contra el tubo. No sentí que fuera gravedad, de hecho no fui en ese momento al seguro por lo mismo. En la madrugada me despierto, pero oye el dolor muy fuerte. Le dan incapacidad por una lesión de cervicales y brazos. Expresa que solo le recetan analgésitos para un dolor que nunca disminuyó. Y hasta el 2014, dada mi insistencia, fíjese el lapso que fue, del 2012 hasta el 2014 me operan del mango rotado, porque yo ya no podía moverlo, o sea, mi brazo. Pero asegura que nunca le atienden las cervicales. Se me inflama todo esto, es más, hasta la misma quijada se me traba, se me traba todo esto, todo esto, todo esto. Pero está caliente y es un dolor que no me lo quito con nada. Un año después la operan de la columna vertebral, sin embargo, las cirugías no fueron realizadas correctamente según un diagnóstico que le entregan en un hospital privado. Tengo el mango rotado roto, el trapecio desgarrado, los tendones inflamados. La mujer de 49 años de edad solicita una cirugía que repare su daño, pero exige que no se la realicen en el IMSS. Yo pido que se me subrogue mis servicios médicos a un hospital privado. Realizó su petición ante el instituto donde le responden de forma escrita, no al lugar. Porque ellos me operaron en tiempo y forma, pero yo tengo evidencias que no fue así. Tampoco obtuvo resultados en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Con imágenes de Claudia Echibua para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias!